Ofrecemos gran selección de alimentos frescos como las enchiladas, tortas, combinaciones, chimichangas, supernachos y quesadillas, además de gran variedad de burritos y combinaciones. Disfrute de nuestros tacos a solo 99 centavos. Recuerde que vendemos tamales por docena, abierto a las 24 horas. ¿Tenemos tu comida, Viva Burrito? Gracias. ¡Viva Burrito! ¡Qué bueno está! Visite una de nuestras cuatro localidades. ¡Viva Burrito! ¡Qué bueno está! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Burrito! 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 ¡Burrito, burrito, burrito, burrito! ¡Burrito, burrito, 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 burrito! ¡Burrito, burrito, 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 burrito!